Hola, bienvenidos a mi cocina nuevamente, soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta y es el arroz con salchicha. Tengo una taza de arroz blanco, puede ser del arroz que ustedes elijan. Cuatro salchichas, a la salchicha lo que vamos a hacer es quitarle el envoltorio que trae para poderlas cocinar, solamente lo que viene la salchicha. Bueno, entonces vamos a continuar. Una ramita de apio, no la voy a poner toda, solamente voy a poner la mitad. Un tomate, el tomate es opcional, si quieren lo ponen, si no, no. Un pedazo de zanahoria, lo voy a hacer en cuadritos y también tengo una taza de quesillo. Si ustedes no tienen quesillo, pueden ocupar también el queso mozzarella y da igual. O cualquier queso que se derrita, vamos a estar utilizando cebolla, puede ser fresca o puede ser en polvo, como nosotros queramos. También voy a poner ajo en polvo, que ya se lo voy a enseñar. Ya adelanté en cortar la cebolla, la zanahoria y los demás vegetales, pues entonces hoy ya tengo también la salchicha cortadita por la mitad a lo largo. Y hoy lo que vamos a hacer es cortarla en cuadros pequeños. De esta manera los quiero yo. Ustedes los van a poner como a ustedes les guste más. Nosotros podemos poner jamón, lo que nosotros queramos, podemos agregar. Igualmente los vegetales, los vegetales que a ustedes les parezcan más. He agregado aproximadamente una cucharada de aceite vegetal y voy a poner aproximadamente una cucharada de margarina. El aceite es para que no se queme la margarina. O si nosotros preferimos poner mantequilla, pues se puede de igual manera. Y hoy vamos a poner la cebolla. Vamos a esperar que dore un poquito la cebolla. Vamos a mover la cebolla, que no se nos vaya a dorar solo de un lado, sino que se dore uniformemente. Ya que haya dorado un poquito la cebolla, vamos a poner el tomate. Que suavice de una vez con la cebolla, que agarre ese saborcito delicioso de la cebolla y que también se suavice. Porque bueno, es más delicioso cuando se suaviza el tomate. Ya que tenemos frito el tomate con la cebolla, que ha despedido su juguito el tomate, pues es el momento de agregar el arroz. Ya lo tengo lavadito. A mí me gusta lavarlo. Solamente ponerle un agua. No es de lavarlo mucho. Para esta receta, pues a mí me gusta solamente pasarle un agua al arroz. Y así vamos a quedar a freír muy bien, que dore el arroz. Es bueno freír muy bien el arroz. Para que no se nos vaya a hacer pegajoso a la hora de que ya esté. Uno que tiene que estar bien doradito para que nos quede un arroz muy bonito. Un saludo muy especial para Alicia Zúmila. Ella pues me comenta y muchas bendiciones para ti. También para Damares Valenzillo. Que muchas bendiciones para todos ustedes que ven mis videos. Gracias a todos y a todas. Me alegro muchísimo leer sus comentarios. Bueno, voy a poner taza y media de ajo. Voy a poner el apio, la zanahoria. Luego vamos a poner el polvo de ajo. Luego vamos a agregar la salchicha. En este momento, si ustedes desean ponerle consome de pollo, de carne, del que ustedes quieran, es en este momento que se le va a poner. Vamos a agregar la sal. La sal es al gusto. En este momento, movemos muy bien que se integre la sal. Y cuando dejemos de mover en este momento, ya lo vamos a mover hasta que el arroz consuma el agua. En este momento voy a probar cómo quedó de sal y está perfectamente bien. Entonces así lo vamos a dejar solamente esperando que consuma el agua. Después que haya consumido el agua, vamos a mezclar muy bien que se mezclen los vegetales con el arroz. Ya que lo tengamos bien mezcladito, entonces vamos a poner el queso. Se lo vamos a poner encima. El queso yo lo tengo rallado y lo vamos a bajar al mínimo para que quede cocinando por unos 3 minutos y luego ya va a estar este arrocito. Tapamos. Hoy sí, vamos a tapar para que se cocine lentamente el arroz. Esos 3 o 5 minutos que se le pueden dar a fuego mínimo. Ya pasaron 5 minutos a fuego mínimo. Como lo más mínimo que tenga tu cocina. Ahorita vamos a apagar el fuego. Y miren qué delicia, qué ricura. Ya se les antojó, ¿verdad? Está, se mira pues porque no lo he probado, pero sí se mira delicioso. Ya vamos a probar. Voy a sacar una porción. Vean, vean cómo está esta ricura. Qué rico olor se siente de este delicioso arroz. Pues hoy vamos a disfrutar. Vean cómo está. Rico. Está todo en su punto y un sabor increíble que tiene con estos pedacitos de salchicha. El apio y el queso y la salchicha da un rico sabor, pero increíble que cuando ustedes lo preparen me van a contar que sí, muy delicioso. Así es que si les ha gustado mi receta, mi video, espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y también el que no está suscrito, invito a que se suscriba a mi canal. Muchas bendiciones desde acá de mi cocina hasta la comodidad de sus lugares. Muchas bendiciones para todos.